Vamos a temas de Veracruz. El payaso Patas Largas sigue compartiendo su alegría. Trabaja en una silla de ruedas y nunca pierde el sentido del humor. Habla precisamente de las adversidades de la vida y de cómo enfrentarlas. Tenía 15 años de edad cuando, por azares del destino, cayó bajo las vías del tren. Desde entonces, y luchando contra la adversidad, ha dedicado su vida a brindar alegría a chicos y grandes en la ciudad de Veracruz. Se trata del payaso Patas Largas. Como pueden ver, mi situación, me nació el nombre ese, de ponerme así el nombre artístico. Darle, yo siempre le he dicho a la gente, a los compañeros, encontrarle el sentido a la vida. Un sentido de la vida que en medio de la emergencia sanitaria tiene mayor sentido. El de no perder el ánimo de que siempre vendrán tiempos mejores, aun cuando el horizonte siga en penumbras a causa de la pandemia. Que la gente mire que a pesar de la situación en la que estamos, no nos damos por vencidos. Le encontramos el sentido a la vida y que vean la vida de diferente manera. Dios nos regala un día de vida, hay que disfrutarlo al máximo. Recordar que la vida no es una carrera, sino que es encontrarle el sentido de buscar la manera de vivir felices. Este fin de semana, el payaso Patas Largas asistió a la colecta de víveres y medicinas convocada por la Unión de Payasos Urbanos Veracruzanos en Cuauhtémoc y Hernán Cortés, en la ciudad de Veracruz. Patas Largas requiere de una nueva silla de ruedas. Felipe Zamudio, camarógrafo José Luis Roque Montalgo, Noticieros Televisa. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!